Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockDK. Os traigo hoy otro mazo tipo Stumpy, pero con una de esas criaturas, bueno, excelentes para atracar rivales como es Virtuoso Iluminador. Este mazo puede ganar de tercer turno. Ya os traje la semana pasada otro mazo similar, era Gruul Stumpy, solo rojo-verde, que se basaba en el Desmantela Picnics, otra criatura que gana dañar dos veces, Double Strike. Por eso el nombre del mazo es Double Strike. La versión que os traigo hoy es un poquito más compleja porque es tricolor, verde-blanca-roja. Creo que es un poquito peor por la base de mana, lógicamente es más complicada. Lo vais a ver luego en las partidas, que hay partidas en las que no puedo lanzar todos los hechizos que me gustaría y te tiras mucho tiempo pensando, si queréis algo más sencillo y más directo, la roja-verde va a ganar tanto como esta o incluso más porque tiene un poquito más de estabilidad de base de mana. Pero vamos, la clave es Dopas, Dopas, Dopas al Virtuoso. Puede ganar de tercer turno porque si lo llevas a 10 de fuerza ganas de tercer turno porque daña dos veces, ¿vale? Y además es fácil que arrolle, es fácil que tenga vínculo vital en este mazo también para enfrentarte a otros mazos agresivos. Y además la propia habilidad de confabular hace que gane más contadores, más uno, más uno y por tanto que pegue incluso más que un Desmantela Picnics, que sería como nuestra segunda baza, ¿no? El Virtuoso es la criatura que más puede pegar, ¿vale? Más incluso que un Desmantela Picnics. Para complementar, lógicamente no puedes ir solo con 8 criaturas. Tienes que llevar otras formas de ganar la partida. Tienes la Lanzabelo del Monasterio, que bueno, por uno entra con prisa, ya empieza pegando y encima tiene destreza. Cada vez que juegas cosas va a ir creciendo. Es una muy buena forma también de ganar partidas. Y luego ya por último tenemos el Agitador Cacofónico, que bueno, de entre las criaturas que llevamos es quizás la que menos va a pegar, pero tiene una pequeña ventaja, que cuando hace daño de combate a un jugador puedes sacrificarla y hacer su daño, su fuerza en daño a cualquier objetivo, ¿no? Entonces, pues puedes doparla, pegar de 4, de 5, de 6 y luego cuando muera, pues sacrificarla para hacer otra cantidad de daño grande al oponer. Y ya está, son estas las 16 criaturas que llevas, por tanto, cuando te enfrentas a un mazo con muchos anticriaturas, pues vas a pasarlo mal. ¿Qué es lo que pasa? Que si te enfrentas a mazos de criaturas que apenas llevan removal, adelante con esto, o sea, vas a ir muy bien. Todo lo demás, dopadores, a tope. Coraje hogareño, que se puede jugar dos veces. El poder jugar múltiples hechizos va a favorecer el confabular del virtuoso iluminador. Contador más uno más uno y vigilancia hasta el final del turno. Y como digo, lo puedes jugar con retrospectiva desde el cementerio una vez, pagando también solamente un mana blanco, ¿no? Tenemos también las cuatro osadías que hacen más dos más cero y si te matan la criatura robas carta para intentar compensar un poco la delicadeza del mazo, ¿no? En ese sentido es muy frágil, ¿no? Luego el crecimiento gigante ya en Growth al poder, una de las cartas más míticas de toda la historia de este juego. Desde el principio de los tiempos es una de las cartas más jugadas, más queridas, más carismáticas y más representativas de lo que es Magic. La tenemos en estándar, ya nadie se acuerda de ella porque ya no se suele jugar casi nunca en estándar ni en ningún formato, pero da gusto que haya un mazo que la aproveche, ¿no? Y luego tenemos Furia Monstruosa, que clave, ¿vale? Clave, la pongo aparte. ¿Por qué? Porque da arrollar. Da arrollar y esto es distinto, esto es otro nivel, ¿no? Este más 3, más 1 ese turno y luego ya deja el más 1, más 1 y le da arrollar para siempre sobre esa criatura. Son cruciales, es de lo que más daño aporta del mazo. Y la color ancestral que también la voy a poner aquí porque también da arrollar, además de una carta extra. Por tanto, vas a seguir robando y jugando más hechizos y cuesta muy poquito mana. Solo da un más 1, más 0 la primera vez, pero luego ya es más 2 y luego más 3. Normalmente con que dé más 1 si es que ya le has sacado partidos, ya ha aportado mucho a tus criaturas. Por último, último dopador, desafío bendito. Más 2, más 0 y vínculo vital. ¿Qué hace este vínculo vital? Hace que contra el Mirror, y te vas a encontrar otros mazos iguales de Stompy, contra el Mirror ganas gracias a esto. O contra otros mazos de criaturas que te meten presión o lo que sea, dices, bueno, pues te ataco y gano 15 vidas y ya está, ya no me ganas. Y además, si la criatura muere, te deja un 1-1 volador y esa evasión la puedes aprovechar para luego dopar el tokencito y, bueno, y ganar con el tokencito volando, ¿no? Que también es una cosa importante. El pack de tierras, el pack típico rojo-verde-blanco que hay, pero con todas las tierras que entran enderezadas siempre en los primeros 3 turnos. ¿Por qué? Porque no te vale una tierra girada en ningún turno. Tú tienes que jugar amenazas o tienes que jugar todos los hechizos que puedas esos 3 turnos, ¿vale? Y cuanto más alarga la partida, menos probabilidades tienes de ganar. Si puedes ganar en el cuarto turno, mejor. El mazo tiene la capacidad de ganar el tercer turno, lo cual es una pasada. Bueno, ya sabéis que estamos con el concurso de creación de cartas. Si queréis enviar vuestra creación, podéis durante todo el mes de marzo, hasta que acabe marzo. Y, bueno, pues ya tengo el premio, ya tengo el premio, el premio para el ganador. Os va a encantar. Y ya os dije que, garantizado, había 7 códigos para los 7 primeros participantes del torneo, bueno, del concurso, va a haber un código de 6 sobres de asesinatos en la Mansión Carlos para los 7 primeros clasificados, ¿no? La clasificación se va a decidir por votación. Vosotros vais a votar y los que quedan arriba, pues, son los ganadores, ¿no? Y ya tengo el premio para el ganador, pero lo voy a decir en el vídeo de mañana con un poquito más de eso. Vamos, ya lo tengo y ya os lo diré en el próximo vídeo. Durante el mes de marzo se pueden enviar vuestras creaciones, ¿vale? Vuestras cartas creadas como queráis, diseñadas como queráis, lo que queráis. Enviáis una carta que hayáis creado con el texto que queráis, el tipo de carta que queráis, el dibujo que queráis, con todo libertad absoluta, ¿vale? Porque eso es Magic, ¿no? Hay libertad absoluta a la hora de crear las cosas. Y, bueno, va a votar el público. Pensad qué puede interesarle al público a la hora de crear vuestra carta. Tenéis que enviarlo a magicblogtk.gmail.com, ¿vale? Que es el correo oficial del canal. Y poned vuestro nombre y apellidos para que sepa yo quiénes sois. Y si no queréis que aparezca vuestro nombre y apellidos públicamente, pues ponéis debajo un apodo y yo publicaré el apodo, ¿vale? Pues eso ya como queráis cada uno, ¿no? Bueno, no enrollo más y vamos a por esas partidas. Bueno, la verdad es que siempre que traemos este mazo al canal, con virtuoso iluminador, acabamos atracando y pasándolo genial. Tenemos una mano inicial que no está nada mal. No tenemos el virtuoso iluminador. Tenemos solamente una criatura. Si no nos la matan, va a ser un atraco. Y tenemos los tres colores que necesitamos. Yo creo que me la voy a quedar. Vamos a rezar para que no nos maten esta lanzabelo del monasterio. Porque fijaos que es que si no nos la matan en este primer turno suyo, vamos a meter un ataque muy fuerte en nuestro segundo turno. Y en el tercero podríamos llegar incluso a ganar la partida. Eso podría ser algo súper molón. Le voy a poner la osadía por si nos mata la lanzabelo del monasterio. Vale, tierra girada roja blanca puede significar que nos estamos enfrentando a una Boros Convoke. Y una Boros Convoke no lleva demasiado removal, por no decir prácticamente nada. Por tanto, quizás no pongo la osadía. Sino que me voy a lanzar a hacer con el maná blanco. Es que también tenemos una pequeña limitación de maná. El coraje hogareño y la furia monstruosa este turno. Y el siguiente turno quizás ya si metamos la osadía o lo que surja. Pegamos de 7. Podríamos llegar a ser letales el siguiente turno. Si robásemos una tier... Vale, así no vale. Venga, pues vamos a la siguiente partida a ver si la ganamos con el virtuoso. Lo bueno de este tipo de mazos es que ganan muy rápido la partida. Esta mano creo que es mulligan. No tenemos mana verde para jugar dos de las cartas que tenemos en mano. Y nuestra única criatura es un virtuoso que si nos lo matan nos quedamos con cara de tontos. Así que hacemos mulligan. Y esta segunda mano es mucho mejor que la anterior. Nos la vamos a quedar por supuestísimo. Y nos vamos a quitar una tierra, la Painland. Este mazo funciona con dos tierras. O mejor dicho, puede funcionar con dos tierras. Y que además cabe la probabilidad de robar la tercera. Así que nos sirve. Comenzamos con esto y lanzabeló del monasterio. Y de segundo turno meteremos desmantelapicnix en mesa. Para ya en el tercer turno lanzarnos. Vale, ahora sí que nos enfrentamos a un mazo boros convoke. Roja blanca de convocar. Me imagino. Uy, mana verde. O sea, tenemos en este caso, si tenemos mana verde y crecimiento gigante. Vamos a jugar esto. A ver, el rival aquí no va a atacar. Tampoco tenemos intención o interés en que ataque. En que no va a bloquear. Quiero decir, no tenemos interés en que lo haga. Ni nos importa. Y vamos con el desmantelapicnix. Si robamos tierra, podríamos hacer lanzabeló del monasterio. Hechizo, hechizo y una burra de ataque. De hecho, una burra de ataque que podría ser letal. Esto arrolla, por cierto. Va a ganar arrollar. Así que podremos pasar por encima de sus criaturas. Y ese caballero de rante deos, que es 4-4, pues ya me gusta un poquito menos. Vale, hemos robado la tierra. Así que vamos a por todas. Es un turno muy bueno para nosotros. Juguemos como juguemos nos vale. Vamos a empezar con el crecimiento gigante. Debería ser sobre el desmantelapicnix, que es el que tiene que dañar dos veces, ¿vale? Antes de atacar. Debería bloquear aquí. Si no bloquea ahí, pues peor para él. Bloqueé como bloqueé. Si bloquea una de las pequeñas, creo que debemos meter la furia monstruosa igualmente al desmantelapicnix. Otra igual. Esto lo has visto del rato. Venga, vamos a por otra partida. Lo que me encantaría es ganar alguna partida usando el virtuoso iluminador. Aunque esta mano debería ser un mulligan, me la voy a quedar porque tenemos el virtuoso y además salimos. O sea, estamos teniendo suerte con el tema de salir. Y espero robar mana rojo para poder jugar alguno de los hechizos que tenemos, que son bastantes. Si no mata el virtuoso, obviamente solo con coraje hogareño no vamos a poder ganar la partida. Pero la parte positiva de este asunto es que doble coraje hogareño dispara la habilidad del virtuoso de confabular. Y a lo mejor encontramos el mana rojo que estamos necesitando, ¿no? Bien, nos enfrentamos a Boros con Bok otra vez. Sabemos que es un mazo que lleva pocos anticriaturas. Podría matarnos ahora el virtuoso iluminador. Cruzo dedos para que eso no ocurra. Vale, parece que este turno no lo va a matar. No creo que lleve jugar con fuego o hélice de relámpagos, aunque algunas veces me he encontrado Boros con Bok con cartas de ese estilo. Me imagino que el único que llevará será el caso. Y por tanto, tenemos un turno muy bueno. Este virtuoso ya va a pegar bastante este turno. No hemos robado el mana rojo, pero como os decía antes, podemos hacer un doble hechizo la mar de interesante. Aquí contador más uno más uno. No se gira a atacar. Vale, confabulamos porque le hemos hecho objetivo. Me debería quitar alguna carta roja. Voy a quitarme los agitadores cacofónicos, que son menos interesantes en este momento. Y crecimiento gigante para pegar un buen golpe, ¿no? Ya para empezar la partida. O hacemos otro coraje hogareño para que la carta sea más consistente en sí misma. Voy a hacer... Es que cuanto más peguemos, más cerca estamos de la victoria, ¿eh? Vea, voy a hacer... Voy a hacer esto porque persiste y el crecimiento gigante tampoco nos da la victoria este turno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conservarlo para el siguiente turno. Otra tierra más. Me la voy a quedar y me voy a quitar el otro agitador cacofónico. Al menos que no se diga... O podemos jugar tierra o podemos volver a atacar. Y ahora sí tirándole el crecimiento gigante. Ahora ya sí. Ahora sí que se lo tiro porque ya pega mucho más. Me voy a descartar en este caso el desmantelapicnix. No, el segundo... Venga, el segundo virtuosilum... No, el desmantelapicnix. Que total... Bueno, podemos poner los contadores más uno más uno. No, pero es mejor así. Y el siguiente turno veremos. Pues 9 y 9 te pego de 18 en el tercer turno. Este mazo ya lo sabéis. Ya lo hemos visto en otras ocasiones con otros mazos parecidos. Pueden ganar de tercer turno, ¿vale? Solamente necesitas los dopadores adecuados. Si hubiésemos tenido mana rojo, creo que sí ganábamos. Sí le habríamos pegado de 20 en el tercer turno. Son mazos que pueden ganar de tercer turno. Y dirás, eso no puede ser en estándar. No debería haber un mazo capaz de ello. Bueno, pero también son mazos muy frágiles. Si me matan la criatura, se acabó la partida. No tengo más opciones de sobrevivir ni de salir adelante. Vale, necesitamos... Seguimos necesitando el mana rojo, como podéis ver, a toda costa. Porque sí, 6-6 daña dos veces. No se gira al atacar. Bueno, no se giró al atacar. A partir de ahora ya sí que se gira al atacar. Por eso podría haberme guardado el coraje o areño para más adelante. Pero bueno, ya está hecho. Si robamos rojo, le damos a arrollar con cólera ancestral o con furia monstruosa. Y la cosa estaría hecha. Vale, bajamos a 14. Esto nos sirve. Además da vínculo vital. Le hacemos objetivo a ver si encontramos mana rojo. Lo hacemos en la fase principal. Seguimos sin mana rojo. Me voy a quitar otro virtuoso que ya no va a hacer falta. Bueno, pego de 400 millones. Por cierto, vínculo vital. Vamos a ganar más de 20 vidas. Ahora ya sí me voy a quitar una de las cartas rojas porque puedo volver a jugar esto y volver a robar descartar a ver si sale el mana rojo o algo. El rival decide rendirse más que nada porque en este ataque íbamos a ganar 30 vidas. Bueno, hoy Magic Arena me quiere bastante y nos está dando la salida todo el rato. Nos quedamos una mano de una tierra pero con mucha pegada. No creo que sea buena idea, pero me la voy a quedar. Vamos a quedarnos una mano de una sola tierra. Podemos jugar todos los hechizos de la mano. Lo que pasa es que jugamos un hechizo por turno. Esa es la pega. Pero si robamos una segunda tierra, que es un manoplonazo. Yo creo que... Vamos a ver azul negro y sirena con catalejo. Vale, Dimir Midrange. Es un mazo que lleva... Esto se pone muy bien. Vamos a jugarlo... Vamos a jugar primero con mana rojo de aquí. La lanzabeló del monasterio y quiero meter la osadía por si nos matase alguna de las criaturas al menos que robásemos carta para seguir profundizando. Hemos tenido muchísimas veces con ese top deck. No lo hagáis en casa, ¿vale? Y decidí haber hecho un bloquear a la criatura que arrolla. O sea, es decir, le van a pasar 3 de daño en lugar de 4. Tendría que haber bloqueado a la otra. Habría prevenido 2 puntos de daño en lugar de 1. O sea, el bloqueo ha estado incorrecto. Denik, vale, pues es Sper. Sper Midrange, vale, pero da igual. Le va a dar igual porque, aunque no vayamos a ganar con el virtuoso iluminador en esta partida, lo tenemos más o menos todo. Le voy a meter osadía a esta. Le voy a meter Coraje Hogareño a esta otra. El ataque no es letal, pero casi, ¿no? Si tiro esto, 6 y 5, 11. Pero él gana 2 vidas, ¿vale? Con sus 2 vidas ganadas ya no matamos. Entonces voy a tirar esto a esto. No ganamos, creo que se quedaría a 1 o a 2 de vida. Entonces es un ataque de 14 que habría sido 15 si hubiésemos hecho esto. Gana 2 vidas, se le habría quedado con 1 de vida. Entonces, de modo que ahora, que nos mata una criatura, robamos carta, tenemos la otra. Si nos mata las 2 criaturas, bueno, al menos robamos 2 cartas. Está ahí con 5 de vida, pero pegamos mucho más que eso. Podría haberme quedado enderezado para hacer el desafío bendito, que al menos te deja un token 1-1 volador. O no, nos lo acaba de chafar ese plan. Pero bueno, tenemos 2 criaturas, 4-3 que arrollan y que si mueren nos dan carta. O sí, o cualquier cosa, ¿no? Ese vínculo vital no es suficiente, lógicamente pegamos de 8. Aquí el rival lo ha hecho con ilusión, pero yo juego el hechizo antes de que el rival se rinda. Y otro, pues nada. Vamos a jugar una partida más. Venga, que esto va rapidísimo. Bueno, ¿y contra qué tipo de mazos pierde este mazo? Pues pierde contra mazos de anticriaturas. Te matan tus amenazas y pierdes. Hemos vuelto a salir, no me lo puedo creer. Estoy teniendo suerte. De todas maneras, ya lo que veis, esto va muy rápido. Si queréis llegar a Mítico rápidamente, este podría ser vuestro mazo. Me la voy a quedar, pero esta mano es mala. Esta mano era Mulligan, seguramente. Lo que pasa es que, mira, para una vez que tengo los tres colores, tres hechizos, pues, bueno, vamos a quedarnosla. Pero yo creo que esta mano era Mulligan porque nos exponemos a que si nos matan el virtuoso iluminador, has perdido. Ya está, o sea, no tienes más. Pero si no te lo matan, claro, si no te lo matan, ganas de tercer turno. Por cierto, esto gana de tercer turno. Si es una monorred, quizás no debería jugar el virtuoso iluminador porque te lo va a freír seguro, ¿no? Vale, vamos a probar a hacer lo siguiente. Voy a jugar esto. Perdemos una vida. Jugamos el desmantelapicnics. Que nos lo va a matar con una chispa, ¿vale? Y el siguiente turno, si hacemos el virtuoso iluminador, lo podremos proteger con el crecimiento gigante, ¿no? Si el rival se anima. Ahora bien, si no nos mata el desmantelapicnics, puede ganar incluso el propio desmantelapicnics. Ganamos en el tercer turno, no vamos a poder ganar. Aunque la mano es de ganar de tercer turno, ¿eh? A ver, espérate, ¿ganaríamos? Si no bloquea, lo que pasa es que, lógicamente, debería bloquear, claro. Aunque, mira, es un mirror, ¿eh? O un mazo parecido al nuestro. Al menos es un mazo de stompi, ¿no? O sea, de jugar dopadores y todo esto. Él podría matarnos a nosotros el siguiente turno. Eso sí que podría ocurrir. Lo que pasa es que nosotros podríamos ser letales este turno. Si le metemos la osa... Ah, no, no, no. El problema es el maná color o solo tenemos un maná verde disponible. Claro, olvidad lo que he dicho. Vamos a quedarnos enderezados. Porque creo que el crecimiento gigante va a hacer falta. No sé si lo que he hecho ha sido correcto, pero mi plan es proteger el virtuoso iluminador y el siguiente turno que lo vuelvo a repetir, si es que eso tenemos un maná verde. Él también está igual, ¿eh? Está en la misma situación. De tendrá dos o tres dopadores, su ventaja es que su mazo al menos no lleva, parece que no lleva ni dos ni tres colores. Puede ser una mono red. Me imagino que sí que llevará blanco, al menos. O quizás verde, verde. Quizás más probablemente verde. Pero debe estar en una situación similar a la nuestra. ¿Vale? Ahí viene el agitador cacofónico. Y le mete más dos más cero. Esta carta era más dos más cero. Y si muere, la convierte en una... ¿Vale? Un poco extraño, de momento, por su parte. De momento no puede atacar. Ah, bueno. Con eso sí puede atacar. Lo vamos a dejar pasar. O sea, es que no hace nada. O sea, no quiero que ponga un token 2-2. No quiero que haga tres puntos de daño a cualquier objetivo. Ah, bueno. Pero lo puede sacrificar. Vamos a ver a quién le hace objetivo porque tengo dos crecimientos gigantes en la mano y sé cómo usarlos. Si nos hace el daño a nosotros, pues habrá que aceptarlo. Tres puntos de daño. ¿A quién? Haz objetivo. Se lo intenta hacer al desmantelapicnix. ¿Vale? E igualmente... Claro, nunca había visto hacer esto. ¿Vale? Es una... Se puede hacer, lógicamente. Lo que pasa es que no es una muy buena jugada. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos al desmantelapicnix o pasamos del desmantelapicnix y lo dejamos morir? Quizás dejarlo morir sea una buena opción. Lo que pasa es que como no tengo más mana verde, vamos a salvarlo. Lo vamos a salvar porque tampoco tenemos más mana verde y si nos están acumulando los hechizos verdes en mano. Vale, ahora ya ha cambiado la cosa. Con esto cambia un poquito la cosa. Voy a ver si robamos más mana rojo. Estaría genial. Voy a meterle la osadía al virtuoso iluminador. Robamos más mana rojo pero entra girado así que no nos sirve, no lo queremos. Este turno no, al menos. Vamos a ver qué robamos. Bajamos a 13 de vida. Otro hechizo rojo. Me voy a descartar esto de aquí. Pegamos de 7. La verdad es que es un ataque muy fuerte. Quizás nos tenemos que quedar bloqueando para que no nos gane él. Voy a atacar, ¿vale? Voy a atacar porque creo que él no nos puede ganar a nosotros en el siguiente ataque. Creo no. Es más una esperanza que una credencia, la verdad. Creo que nos va a ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos va a ganar. Pero creo que era la mejor opción porque si no tiene dopadores que den a arrollar o lo que sea pues bueno, podemos bloquear y listo. Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que la furia monstruosa da a arrollar, ¿no? Podría haberme quedado bloqueando pero si él tiene esos dopadores quedarme bloqueando tampoco habría resuelto nada. Entonces lo óptimo dentro de las diferentes posibles opciones que había lo que teníamos que hacer era atacar, ¿vale? Si no le da a arrollar a esto pues no nos gana. Si ataca solo con esto es que no tiene porque atararía con todo. Es que él está en la misma situación. O ataca con todo o no ataca con nada. No hay término medio. Entonces que deje un bloqueador atrás me indica que lo mismo no va a ganar a arrollar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si no gana arrollar no gana, lógicamente. Y yo sí porque sí que tengo arrollar. Al final hemos robado demasiadas tierras, ¿eh? Iba a jugar tierra pero no era inteligente jugar esta tierra. Lo que tenía que hacer era en mi fase principal antes de atacar este mazo es una ametralladora. O sea, este tipo de mazos que están surgiendo ahora de tipo estompi como el del oponente con dopadores o es que esta jugada ha sido muy cutre, la verdad. Sí, ha hecho un montón de daño pero pierdes un montón de cartas y pierdes... pierdes... Sí, ganas, haces mucho a corto plazo pero dejas de hacer a largo plazo, ¿no? En cambio, este tipo de apuestas son mucho mejores tanto a corto como a largo plazo que esas otras opciones. Bueno, a corto plazo son peores porque no haces tanto daño ese mismo turno sacrificando tu criatura y todo pero haces más daño a largo plazo como hemos visto. Bien, entonces, como digo, este tipo de mazos estompi no es el primero que traigo al canal. Os traje hace unos días una roja verde grull estompi con el desmantelapignis basándose en desmantelapignis con la anzalera del monasterio parecida a esta de hoy pero la de hoy lleva un tercer color, ¿vale? O sea, es decir, la del rival parece que es mono red, la más simple la que os traje el otro día la grull estompi roja verde que me parece que es la mejor, ¿vale? La roja verde me pareció una apisonadora para llegar a Mítico rapidísimo ganando todas las partidas pim pam pim pam una tras otra es la que más os recomiendo y esta versión con blanco es por el virtuoso iluminador con el virtuoso iluminador hemos jugado muchas versiones aquí en el canal normalmente azul blanco azul blanco suele funcionar muy bien y suele ser una de las mejores estrategias o azul rojo pero esta versión es un poquito más compleja es verde blanco rojo aprovechando todas las posibles cartas de este tipo de mazos desde el desmantel a pícnics hasta el crecimiento gigante da gusto jugar un crecimiento gigante la verdad es una carta tan histórica en Magic que da gusto y las osadías aquí no hay osadía la lleva puesta la osadía que lleva puesta el virtuoso iluminador mazo súper recomendado rojo verde blanco si os gusta el virtuoso el virtuoso a ver si os traigo otro día otro mazo con virtuoso pero que sea sin que sea con dos colores pero que no sea como estas que sea un poquito distinta más orientada hacia el virtuoso porque este mazo como veis pues hemos ganado partidas con el desmantel a pícnics hemos ganado partidas con la lanza vera del monasterio hemos ganado partidas con el virtuoso iluminador y si jugásemos otras diez partidas más serían todo partidas de uno o dos minutos ganando la mayoría de ellas perdonadme salvo que el rival te tire anticriaturas es que hemos tenido suerte no nos ha tocado rivales con anticriaturas cuanto más agro es el metajuego más favoreces a este tipo de mazos así que bueno nada más no me enrollo espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego